bienvenidos hermanos hermanas en la fe vamos a pedir primero de todo que venga el espíritu santo y nos ilumine y nos inunde nuestro ser espiritual nuestra alma con todos sus dones y vamos a hablar en este vídeo en concreto del don de la piedad tenemos otros vídeos en los que hablamos de los otros siete de los otros seis dones este sería uno uno más los siete que son el don de la sabiduría el don del entendimiento el don del consejo el don de la fortaleza el don de la ciencia el don de la piedad que vamos a hablar ahora y el don del temor de dios el don de la piedad hermanos hermanos en la fe está resumido en el segundo mandamiento de nuestro señor jesucristo amarás al prójimo como a ti mismo y en el primero amarás a dios sobre todas las cosas es reconocer que somos hijos criaturas de dios que al recibir la palabra de nuestro señor jesucristo nos vamos convirtiendo en hijos de dios en hermanos en la fe en cristo en hermanos en cristo y es comprender que todas las criaturas que todos los humanos que todos los humanos convertidos bautizados que creen son hermanos en la fe haciendo haciendo de nuestras virtudes de justicia y caridad siempre tener tenerla siempre hacernos tener tenerla siempre presente cuando estamos con un otro con otro ser humano porque para para dios todos somos su creación y para dios nos ha enviado dios nos ha enviado nuestro señor jesucristo para enseñarnos el camino y para predicar este evangelio al que no lo conoce para liberarles de la injusticia humana de la injusticia del pecado de la injusticia de los que no conocen a nuestro señor jesucristo es por eso que recibir este este don nos hace mucho mucho más humildes frente a todos los demás humanos porque todos estamos en esta guerra espiritual todos estamos en esta lucha espiritual del bien contra el mal la lucha contra satanás la lucha contra el pecado para seguir el camino de nuestro señor jesucristo y reconocer esto en el otro reconocer que el otro está en la misma guerra espiritual reconocer su identidad reconocer su su derecho su derecho humano a existir su derecho humano a ser nuestro hermano y a ser nuestro hermano en la fe que esa es la filiación en cristo la filiación de este don de la piedad hacernos a todos hijos de dios hermanos en cristo sabiendo que somos todos hijos de dios padre hermanos hermanos en la fe que el espíritu santo inunde su alma con todos sus dones y en concreto con este don de la piedad y que nunca nunca nos apartemos del camino de justicia de nuestro señor jesucristo que la cruz santa sea mi luz crux santa sit mi lux y que nunca satanás sea media amén a la f— amén a la f— a la f—